En 2016, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano construyó nuevas antenas para llegar a más ciudades, con el objetivo principal de fortalecer la transmisión de contenidos con alto valor social, de manera digital, abierta y gratuita, para brindar mayor acceso a los medios públicos del país. Ahora puedes disfrutar de seis canales públicos que representan una visión plural, incluyente y diversa. Asimismo, el SPR estimula la producción y ofrece una plataforma de exposición a través del canal Una Voz con Todos, y en 2016 recibió varios reconocimientos a sus producciones, refrendando su apoyo a creadores independientes e innovadores. Un año de logros y vamos por más. ¡Festejemos juntos! El SPR te desea felices fiestas. Sistema Público de Radiodifusión Más contenidos, más cerca de ti.